Es con la tuya Norma, ¿verdad? Sí, la L. Muy buenas tardes, o, bueno, buenos días, lectores de AFM medios, agradecemos el favor de su atención. Estamos en el campus central de la Universidad de Colima, donde vamos a entrevistar al rector Cristian Torres Ortiz Armeño. Y no sin antes recordarles que hemos guardado todas las medidas de seguridad, de sanidad que nos ha pedido la autoridad sanitaria en el estado. En este lugar no nos encontramos más de 10 personas y con una sana distancia nos permitimos quitarnos el cubrebocas, tanto el rector como un servidor, para poder tener una conversación más fluida. Sin embargo, les recordamos que hemos tomado todas las medidas necesarias para poder tener esta conversación en un espacio abierto. Precisamente para eso, agradecemos, rector, que nos des unos minutos para poder platicar contigo. Muchísimas gracias, Saúl, por la invitación. Y AFM medios, muchísimas gracias. Estamos a tus órdenes. Pues, rector, recién tomaste posesión. Es una universidad consolidada, es una universidad muy importante en el estado de Colima. Sin embargo, te tocó recibir este encargo o esta responsabilidad en un momento muy difícil, no solo para el país, sino para el mundo. Y la Universidad de Colima y el estado de Colima no son la excepción. ¿Cómo recibes este cargo? Bueno, sí, como bien lo refieres, es una circunstancia atípica, particularmente por los efectos de la pandemia en la educación, en la vida económica. Y evidentemente la universidad, pues en ese caso no es la excepción. Recordemos que en el caso de la Universidad de Colima y de todo el sistema educativo, teníamos ya un semestre y un poco más de un semestre trabajando con la pandemia. En este sentido, vamos a iniciar nuestra gestión y un nuevo semestre en febrero también, en medio de la pandemia. Eso ha generado un desafío tremendo en la universidad, particularmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que sería lo más importante. Evidentemente también en la gestión institucional, pero me quisiera referir al proceso de enseñanza-aprendizaje, que es una función sustantiva de nosotros. Lo que hemos venido haciendo es capacitar a nuestros maestros y a nuestras maestras para que con mecanismos de mediación tecnológica, pues puedan ofrecer un servicio más robusto, de mayor calidad a nuestros estudiantes. Precisamente ahora a las 9 de la mañana, clausuramos las jornadas académicas del 2021 y fueron prácticamente mil profesores de la Universidad de Colima que estuvieron inscritos ya con la modalidad virtual, recibieron la capacitación y el tema central es la mediación tecnológica. Es decir, como maestros, cómo hacerle para capacitarme de la mejor manera y dar mis clases en esta circunstancia. Entonces estamos haciendo un grandísimo esfuerzo para que la universidad siga con sus funciones sustantivas, siga trabajando, siga caminando y es lo que estamos haciendo en medio de la pandemia. Por otra parte, es importante decir al público que nos escucha y que nos vea a través de AF-medios, algo muy importante, la universidad no está detenida, eso habría que poner énfasis en ese tema. Tú estás ahorita, como lo referías, estamos en el campus central de la Universidad de Colima y tenemos muy pocos trabajadores por las medidas sanitarias y por el protocolo que tenemos de seguridad sanitaria, pero la universidad está trabajando, está caminando, todas sus funciones están vivas y se están desarrollando. Entonces, sí, una circunstancia compleja, una circunstancia difícil, pero la tenemos que enfrentar de la mejor manera y creo que la mejor manera es capacitándonos y entendiéndonos y entendiendo que esto puede ser la nueva realidad, no solo de la educación superior, sino del mundo entero. ¿Cómo encuentras la universidad? Obviamente tú fuiste secretario general de la universidad, eres un hombre institucional, está esta casa de estudios, tienes o has recorrido prácticamente todas las estructuras de esta universidad, pero ¿cómo la encuentras ya a tu llegada? ¿Cuál es el balance que tienes? Bueno, yo hablaría de dos grandes temas. Uno es el ambiente, el clima de trabajo aquí en la universidad. Insisto, estamos en la universidad, tú lo puedes apreciar, una universidad muy unida, sin problemas de gobernabilidad, donde sus sectores que representan las expresiones de la universidad hay una comunión muy importante. No tenemos problemas con los estudiantes, no tenemos problemas con los trabajadores, con los jubilados, con los egresados, que son nuestros sectores como se organiza tradicionalmente la universidad. Hay una comunión, una unión y eso nos ayuda mucho a enfrentar la circunstancia. Quiero hacer referencia al desenlace de mi elección y ustedes se dieron cuenta como medio de comunicación que fue una elección que pudo aglutinar todas las fuerzas de la universidad y que pudiéramos transitar en una elección rectoral con mucha tranquilidad. Entonces, en ese sentido, creo que es una fortaleza de la institución porque nos permite en unidad y en tranquilidad enfrentar juntos el desafío. El otro tema es, el otro gran desafío es el financiero que enfrenta la educación pública superior en el país, no la Universidad de Colima. Esa es una circunstancia que estamos enfrentando todas las universidades del país. Ayer en la mañana hablaba con el rector de la UNAM y el rector de la UNAM tiene dificultades financieras hoy en día. Entonces, todo el sistema de educación superior público y que tenemos autonomía, estamos en una situación parecida. Dependemos de los recursos públicos, por eso somos universidades públicas. En nuestro caso, como es sabido, es un alto porcentaje del gobierno federal, un porcentaje del gobierno estatal y lo que nosotros podemos generar con recursos propios. El tema se dificulta porque la universidad sigue creciendo. Hoy en día tiene una matrícula de 28.800 estudiantes. Para un estado de 726.000 habitantes que acaba de dar el dato Inegi, es una universidad muy grande para Colima. Yo diría que es una universidad regional, 28.800 estudiantes y más de 4.000 trabajadores. Y la universidad en términos reales tiene el mismo presupuesto con el que ha venido contando los últimos cinco años. Entonces, evidentemente, eso es otro gran desafío que lo tenemos que enfrentar con mucha responsabilidad y con muchísima austeridad. Eso lo vamos a hacer en mi gestión rectoral de manera muy puntual y muy eficiente. Y poner mucha atención, impulsar, generar las condiciones para que los recursos propios que genera la universidad sean mayores. Esa es una estrategia muy puntual que estamos presentando. O sea, hacer más con menos. Hacer más con menos y con el talento de los universitarios, de nuestros investigadores, investigadoras, maestros, trabajadores, buscar más oportunidades, más esquemas de generar recursos propios. ¿Qué son nuestros recursos propios? A ver, por ejemplo, si a la universidad le piden hacer un estudio de impacto ambiental, en Manzanillo, que hay tanto desarrollo. Bueno, eso genera a la universidad ingresos propios. Cursos, talleres, seminarios, consultorías. Y evidentemente, lo que pagan los estudiantes en cada semestre por estudiar en la universidad, eso también representa la bolsa de los ingresos propios. Pero le estamos apuntando con mucho énfasis a lo que podemos hacer en esto primero que te comentaba, servicios que pueda ofrecer la universidad, apoyos, servicios especializados. Y ahí tenemos una fortaleza importante con nuestro recurso humano. O sea, ofertar conocimiento. Así es, ofertar conocimiento. Y en las circunstancias de la pandemia, que vuelvo, lo repito de nuevo, no es sencillo, pero se está haciendo y se está haciendo en todo el mundo. Y nosotros no vamos a hacer la excepción. ¿Qué medidas inmediatas ahora con tu gestión vas a implementar con esto de la pandemia? Es decir, tienes que trabajar día con día, harás planes por semana o cómo te estás coordinando con tu... Bueno, nosotros tenemos, es importante decirlo y que el público lo sepa, la universidad tiene un protocolo de seguridad sanitaria, que lo pueden consultar en nuestra página de internet, es público, es un protocolo bastante bien hecho, donde nos ayudaron los especialistas que tenemos, eso es una fortaleza, pues tenemos especialistas en prácticamente todas las áreas. Y también dependemos muchísimo de lo que determine la autoridad en la materia, es decir, el gobierno del Estado y la Secretaría de Salud. Entonces, ahorita que estamos en semáforo rojo, lo que la universidad está haciendo, y lo decíamos hace dos días en un mensaje que dimos a la comunidad, es primero cuidar muchísimo la salud de los universitarios. En este caso los trabajadores, porque los estudiantes no están viniendo. Entonces, si tú ahorita entraras a una dependencia de la universidad, no encontrarás más de tres, cuatro personas de los que habitualmente están, y estamos organizados por guardias, por roles, en diferentes horarios, y con todas las medidas de seguridad sanitaria, para que nuestros trabajadores estén tranquilos. Es importante decir que no podemos detener la universidad. Sería hasta una irresponsabilidad detener a la universidad, al menos que la autoridad gubernamental y la autoridad en la materia dijera, entramos a otra etapa y nos confinamos de nuevo, como fue al principio de la pandemia. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día, preparando el semestre, preparando el semestre que empieza el 15 de febrero, con todas las instancias directamente responsables, te decía, capacitando a nuestros profesores, para que nuestros estudiantes, a pesar de las dificultades que están viviendo, y a pesar de casi un año de pandemia, pues puedan seguir sus estudios de la mejor manera posible. ¿Tiene la infraestructura en la Universidad de Colima para, en dado caso de que esto se extienda, un año, dos años, tres años, para poder ofertar digitalmente a la universidad? De hecho, en el programa de trabajo que presentamos el lunes, hay un proyecto transversal que se denomina Universidad Digital, que tiene que ver precisamente con lo que me estás preguntando. Es decir, hoy en día lo estamos haciendo en la circunstancia que nos tocó, pero vamos a generar todo un proyecto transversal en la institución que nos permita, aún sin pandemia, que esperemos que sea pronto, que la universidad pueda ofrecer programas virtuales de muy buena calidad. Entonces, nos estamos preparando muchísimo. Si hablabas de seis ejes transversales en tu gestión, ¿podrías hablar un poquito al respecto? Son cuatro grandes ejes y cuatro transversales. Los cuatro grandes ejes son muy sencillos. Ayer me decía una funcionaria de la universidad, hoy acabo de leer la agenda de trabajo, y está súper sencilla porque es, digamos, las funciones naturales de la universidad. A ver, un eje tiene que ver con la docencia, con la enseñanza, que es una función sustantiva de la universidad. Otro eje tiene que ver con la investigación científica. Otro tiene que ver con la extensión universitaria. Y otro tiene que ver con la gobernabilidad de la universidad. Si nos damos cuenta, tres de los cuatro ejes que estamos presentando son las funciones sustantivas de la universidad. Entonces, lo que yo he dicho, y no me cansaré de repetirlo, es que mi gestión pondrá especial atención a las funciones sustantivas de la universidad. Docencia, investigación y extensión. Para eso fuimos creados, para eso fuimos diseñados. Constitucionalmente tenemos ese mandato. Entonces, ahí es donde nos vamos a focalizar. Y hay cuatro ejes transversales. Uno es este que te refería, de universidad digital. Otro es el de internacionalización. Otro es igualdad de género. Y otro es preservación del medio ambiente. Entonces, entre los cuatro capítulos, digamos, que son el soporte y los cuatro transversales, estamos hablando de ocho grandes temas en los que la universidad y en mi gestión estarán poniendo especial atención. Hay mucha expectativa en tu llegada a la dirigencia o a la rectoría, Cristian. Muchos se han expresado bien de ti. Muy pocos se han expresado con comentarios encontrados. Sin embargo, esto también te mete presión, ¿no? Sí, es una responsabilidad, no digo la incrementa, pero sí se asume la responsabilidad con una alta expectativa, no solo de la gente, también de mi persona. Yo lo decía en la toma de protesta, lo que voy a ofrecer es mi total responsabilidad, mi total capacidad, dedicado en cuerpo y alma a la universidad, mientras sea rector, para afrontar los retos y sacar esto de la mejor manera adelante. ¿Tu relación con el gobierno del Estado? Muy saludable. El gobernador estuvo en mi toma de protesta el lunes pasado, a pesar de ser un día festivo y un día complejo. Es una relación muy saludable en lo personal y en lo institucional. Refería en alguna parte de la entrevista el 20% de nuestro presupuesto depende del gobierno del Estado y habría que decir que a pesar de las dificultades que tiene el gobierno del Estado, hoy en día estamos prácticamente a mano. Nos ha dado la administración de enero. Entonces, con todos los esfuerzos y desafíos que también ellos tienen, a la universidad le está tratando bien y hay una relación muy saludable. Con relación a la seguridad laboral de quienes trabajan aquí en la universidad, ¿qué puedes decirle al sindicato? ¿Cómo es tu relación con el sindicato? Y sobre todo, las percepciones que reciben, ¿están seguras? Sí, la relación es excelente con el sindicato y con su líder hay una relación muy cordial y con los trabajadores en lo general. Te decía, cuando yo fui electo rector, pues los sectores de la institución, el sindicato es uno de los dos más importantes, el otro es la Federación de Estudiantes Colimenses, pues se suman a esta posibilidad, a este apoyo a mi persona para que yo sea rector. Sí, decirles que esa es una de las principales ocupaciones del rector, de la mano con la austeridad que te refería y la racionalidad del gasto, es que tengamos los recursos suficientes y necesarios para cumplir con nuestros trabajadores, salario y prestaciones. Este año nos toca revisar el contrato colectivo de trabajo, lo haremos con mucha responsabilidad de la mano con el sindicato y ellos también son muy conscientes de la situación que vive el país, el Estado, la universidad y yo no tengo duda que vamos a llegar a un buen acuerdo en ese nuevo contrato colectivo de trabajo que vamos a tener porque siempre ha sido así y el trabajador universitario es muy responsable, es muy consciente y muy solidario con su institución. ¿Seguirás dando clase o no? No, no, esa es una pregunta y una respuesta que me pesa mucho tengo exactamente 20 años y medio trabajando en la universidad y en septiembre me tuve que despedir de mis estudiantes en ciencias políticas a mediados del semestre anterior, ya de manera virtual, porque bueno, la responsabilidad ya no me lo permitía y uno tiene que ser muy honesto con los estudiantes. Yo te hablaba del gran compromiso que tenemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y yo quise ser muy honestos con ellos y no intentar seguir dando clases sin poner la atención suficiente al curso que estaba impartiendo. Se los informé de manera virtual, fue un tema difícil para ellos, para mí, pero por el momento no, no descarto que en la medida que avancemos pueda regresar a la docencia en algún momento. ¿Cuál será el sello de Cristian Torres Ortiz Ormeño? Yo diría mucha cercanía con la comunidad universitaria. Lo acabo de referir, yo apenas hace unos meses dejé de dar clases. Yo todos los días estaba en el edificio de rectoría y en un plantel con los maestros, con los trabajadores, con los estudiantes. El sello tendría varias características. Una cercanía muy genuina con la comunidad universitaria, trabajadores y estudiantes. Un desempeño de la función muy responsable. Seré muy claro y muy honesto cuando tengamos que dar buenas noticias y cuando tengamos, en su caso, que dar noticias no tan favorables. Lo haré con absoluta transparencia y responsabilidad. Y ofrecer el máximo de mis capacidades para que junto con todos los universitarios sigamos manteniendo el prestigio, el nombre, la historia de la Universidad de Colima. Con lo que conoces, la institución, ahora ya prácticamente con el liderazgo de la universidad, ¿qué cambiarías de la institución? Bueno, la universidad se tiene que adaptar y eso es un cambio paulatino que vamos a ir generando. Hay quien dice que los cambios en la educación y en los superiores son lentos. Y sí lo son, porque dependemos de disposiciones de autoridades, las instituciones son muy grandes. Pero la universidad se tiene que adaptar a las realidades del mundo en el que vivimos. Una cosa que tenemos que asumir como un cambio, yo diría en el corto plazo, es que esta denominada nueva realidad puede ser permanente para la educación. ¿A qué me refiero? Seguramente, yo espero que en muy pocos meses podamos tener a los estudiantes de nuevo aquí, en estos espacios, pero la educación virtual será permanente y la universidad tiene que apostar de manera muy decidida a ello. Eso será un gran cambio que tiene que haber en la institución. Se podrían cambiar muchas cosas, yo me focalizaría en ello, en la adaptación de la universidad a las circunstancias y realidades del momento que vivimos en el siglo XXI. Pues agradecemos mucho el favor de su atención, lectores de AFMedios, fue un placer poder platicar, conversar unos minutos con el rector de la Universidad de Colima, Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, a quien agradecemos nuevamente que nos haya permitido unos minutos. Muchas gracias a ustedes. ¿Algo que quieras ofrecer? No, pues darle las gracias y reiterarme a sus órdenes, los medios de comunicación son vitales para comunicarnos con la sociedad en lo general, reiterarnos a sus órdenes y decirles a los universitarios y a la sociedad colimense en lo general que vamos a trabajar de manera muy responsable con nuestro máximo esfuerzo por la Universidad de Colima y que mantendremos muy en alto el nombre, el prestigio y la historia de la universidad. Agradecemos nuevamente el favor de su atención. Esto fue la entrevista con el rector de la Universidad de Colima.